¡Suscríbete al canal! Por delante de un partido espectacular, son ocho los que quedan y la semi a la vuelta de la esquina. Así es como jugará el Aston Villa en el partido de hoy. Así como lo vemos, un muro defensivo, ¿no? Cinco jugadores atrás, dos en la mitad del campo y tres para ir a buscar arriba lo que les permite el partido. ¡No hay nada más que decir por este partido! ¡Solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos! ¡Y le pega con un tubo! ¡Y el balón que se va apenas arriba! ¡Jims Chester! Joe Allen Esa pelota es buena, cuidado Pase bastante peligroso Cuidado que puede terminar en gol Ha llegado a tapar muy bien Llega muy bien a reventarla Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha Y creo que va a merecer la pena ¿Quién lo para, Fernando Este? La velocidad y su ritmo es impresionante Han regalado la posesión Este falte, ¿qué va a hacer el árbitro? Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Oxlick-Cimberlain Sintro pasado que termina en lateral Eso el árbitro cree que fuera de juego ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargol Ahí va la pelota en el área La hace bien, ahí queda la bocha Atacan por los costados Maravillosa intención que nos llega a destino Perdieron la pelota Esto puede terminar en gol Sam Klukas Hay peligro en el paseo ¡Ojo! Hawley-Cimberlain ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ese fue en Sintro! Joe Allen Mason Holgate Samata ¡A la pelota de Argue parece que va a llegar! ¡Ahí es donde se puede jugar! ¡Ahí la puede jugar! Queda todo en el olvido después de esta situación Te dije, Marito, que bajaras el paraguas del taxi Eso es una cosa terrible El clima es un espanto Mirá, no le vamos a echar la culpa al agua Ni al clima, ni a nada Vamos a ver un buen espectáculo Mueven la pelota con mucha tranquilidad Alex Oxlick-Cimberlain ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Mirá Marito lo que le tiraron, un peluche Grompossi puede ser Ha entrado muy bien, leal Cuidado con el que puede ser Y ahí le pega la pelota Mirá, ya le cortina la pelota, sigue viva Pero fácil, gran atajada Cada vez que este equipo recupera Ha sido una muy buena primera mitad Dos equipos muy parejos Y solo hay que fijarnos en el tablero Para encontrar un ejemplo de lo que les digo Entre tiempo ahora en estos cuartos de final Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Joe Allen Esa pelota es buena, cuidado Walker ¡Gro'n pelota! Se convirtió en un muro el muchacho James Chester Pase bastante peligroso ¡Y le pega con un tubo! Y con estos disparos pretenden hacerle daño Joe Allen Habrá que decir además que hoy está de pláceme ¡Feliz cumpleaños! ¡Sote! Samata Anda y ve, la pelota te está esperando Anda y ve Ojo con este pase Y ahora Gran cintro Ha parado muy bien el arquero Está claro que para ganar un partido Hay que ocupar todos los espacios Oportunidades de gol No han sido muchas las que han creado Joe Allen Muy buen balón a la espalda de la defensa Y así le pega la pelota Es una sensacional tapada Se viene el tiro de esquina al área Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner Jueve el córner al centro del área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Cuidado que pueden terminar en gol ¿Será que se viene el gol ahora? Responde bien la defensa Oxley Timberlain James McLean James McLean Juega la pelota de regreso ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara el gol ¡Gol! Se ha abierto el grifo señores Nada está terminado Fernando La verdad Hay tiempos para más Y más sorpresas también Mario ha dicho goles que son Más fáciles Más fáciles Hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo Porque realmente el pass Había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Y este gol que permite La ventaja del equipo Hace que el banco sonría Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Ya entramos en los últimos 20 minutos De partido Mason Holgate Fácil recuperación del balón Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Mason Holgate Formidable como para que el hinchado Haga la ola Yo no sé si harán la hora Pero el público Tiene las manitos calentitas Tanto aplaudir Espectacular la jugada Este equipo está contando Con el apoyo de su público Para empatar Aún les queda tiempo Está claro que el calor del público No siempre ayuda a empatar los partidos Pero lo están intentando Balón cargado de peligro Y digamos que no fue un tiro preciso Marito La verdad que tiene que tenerse mucha confianza Para pegarle de esa distancia Y eso que le dio con alma Y vi Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Cuidado con esto y puede ser Cero peligro Luego de la intervención del arquero Y la verdad que esa pelota No se le podía escapar Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Que bien que de bordo Llegó hasta el fondo Y le pega Y acá define el partido Goloso Mario Lo cerraron todo La verdad que está muy bien aprovechado Ahora que bien llegó En conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errar Y por ahora el marcador Está 2 a 0 El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Pase bastante peligroso Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Martin Cindy Tom Innes Joe Allen Walker Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Pitazo final 2 a 0 Que partidazo Mario Contundente Victoria Un paso más Hacia la final Es verdad Fernando Pero ahora A disfrutar de este momento Ya habrá tiempo Para prepararse Para más adelante